Tú eres mi obsesión Escribí esta canción Para que tú y tus amigas se vayan de rumba Para que tú y tus amigas se vayan de rumba Ella quiere reggaeton Tú eres mi obsesión She don't drop it down low for a player She don't drop it down low She don't drop it down how she's supposed to Come give me some more Baby girl, go ahead and drop it to the floor Bring it to the top, tell the DJ, turn it up Looking righteous, up in that tight dress Mamacita, you be looking like a goddess She, she want reggaeton Me, I'ma give her what she want Yeah, by the end of the night We can slide to my spot Maybe we can get it on like me Uh oh 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 Eres mi obsesión Yeah, solamente reggaeton One round, two rounds, get it on the floor Bring her back home, that is what she want I got her on repeat to her favorite rap song Let me see that thong thong ta ta thong Baby girl play pony by Jenny Wine Let me see that thong thong ta ta thong You can ride my pony like Jenny Wine Tú eres mi obsesión Uh oh uh oh Escribí esta canción Uh oh uh oh Para que tú y tus amigas se vayan de rumba Para que tú y tus amigas se vayan de rumba Tú eres mi obsesión You body is my obsession You body is my obsession Tú eres mi obsesión Uh oh uh oh Escribí esta canción Uh oh uh oh Para que tú y tus amigas se vayan de rumba Para que tú y tus amigas se vayan de rumba Tú eres mi obsesión It's your boy Ohio Experience Uh oh uh oh In connection with Stephen B's Productions Una vez más Rompiendo Corazones Tú eres mi obsesión Rompiendo Corazones Un obsesión Vincio B's Productions Vivo de Accomplido Vivo de Accomplido Gracias por ver el video.